Sí, es una fecha muy importante para la gente del Club UEME, porque estamos, este mes, el 17, cumplimos los 70 años del club. 70 años del club. Es una fecha muy importante para nosotros. Antes de comenzar, quiero hacer una mención a los dos integrantes muy puntales de la Comisión Directiva que fallecieron este año, que son el señor René Bochilazo y el señor Abelardo Odano. Eran dos puntales, la verdad, eran para nosotros, eran dos personas que estaban todo el día metidas acá dentro del club y cosas. Y bueno, sí, como estás viendo, tenemos todas las actividades en marcha, gracias a Dios. Arrancamos este año, después de dos años, teníamos unos proyectos hermosos, hermosos proyectos. Hacer, en otras notas, yo ya lo dije, arreglar la cancha de hacer el piso completo antes de la pandemia, el piso completo a la cancha de tenis, cancha de básquet, que también. Y bueno, con el tema de la pandemia, no se pudo, dejamos todo, quedamos dos años casi parados, porque prácticamente nada, 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 ni en el salón social, ni nada, nada, nada. Bueno, este año, ojalá, ojalá, estamos, incorporamos, quedaron cuatro personas nomás de la Comisión Vieja, e incorporamos la gente de tenis y la gente de boche. Logramos, después de tantos años, hacer dos subcomisiones, dos subcomisiones, que es importantísimo. Y bueno, y los miembros de las subcomisiones están en la directiva también, entonces es mucho más fácil para trabajar, para beneficios y todo eso. Como es, ahora tenemos, también tenemos postergada la asamblea, que la teníamos que hacer en septiembre, y la tenemos, la hora, la vamos a hacer ahora, a mediados de marzo, vamos a hacer la asamblea para ya certificar todo lo de la Comisión de la Tiroba Nueva. Estamos, estamos bien, estamos bien, como todo club, tuvimos dos años parados, un club chico, queremos, hicimos muchos socios, gracias a Dios tenemos una masa societaria, ya estamos en 70 socios, es un triunfo para el Grupo M, porque verdaderamente estamos volviendo de los socios en este momento. Porque sí, se alquila la canchita, el salón de eventos se está moviendo despacito, se está moviendo, y bueno, para nosotros es importante en este momento los socios, los socios y las publicidades, que tenemos pintadas los tapiales, tenemos los tapiales. Y quiero con todo esto decir que la gente del club, del barrio, de la barriada, se arrime al club, es una cota módica, tenemos una cota módica de 400 pesos por mes, con un seguro, es el que los socios deportistas, para un seguro para los socios deportistas, que es algo importante para nosotros, y a nosotros nos vendieron bien. La idea nuestra es pasar los 150 socios, si en el día que tengamos 150 socios, nos va a ser mucho más fácil para seguir subsistiendo. Pero bueno, no nos quejamos, hay gente joven, yo ya estoy para retirarme, este año yo me iba a retirar, y bueno, me insistieron los muchachos y los voy a acompañar, y mucha gente joven del TEN y de las bochas, que me va a acompañar un periodo más, si Dios quiere, voy a estar. Y después vamos a ver si encontramos algún reemplazo. También quiero agradecer, primero, pediste disculpas, porque te hice demorar 15 días, porque la verdad con el trabajo que tengo ahora, era medio imposible, y quiero agradecer al gobierno de San Carlos, siempre por apoyarnos, el gobierno de San Carlos y al senador Rubén Pirola, que también nos trae, nos visita cada rato y nos trae algún subsidio. Y con eso también, ahora hicimos una compra grande de 40 sillas, hicimos compra de caballetes, compra de muchas, muchas cosas, muchas cosas. Tenemos muchos proyectos verdaderamente, como todo club, un club chico de barrio, no nos quejamos, pero vamos a salir adelante, ojalá el 2022 nos ayude, nos vaya todo bien y acá vamos a seguir laburando, vamos a salir siempre laburando al pie de cañón, como hicimos hasta ahora. ¿Algún beneficio a corto plazo ahora? Bueno, ahora la gente, ahora estamos haciendo beneficios, beneficios están haciendo las dos sucomisiones. La semana pasada se hizo un bono de contribución y una apoyada, una apoyada. Y ahora a partir de la semana que viene, a partir de la semana que viene, nosotros vamos a hacer beneficio de pizzas, vamos a empezar nosotros, la comisión directiva para el club, a hacer beneficio de pizzas mensuales, como hacíamos anteriormente de la pandemia, pizzas o canelones. Era una jugada fuerte para nosotros. Y vamos a tratar de volver a nuestra tradicional peña de pescado, que teníamos siempre, juntábamos una vez al mes, la hacíamos, hacíamos peña los jueves y bueno, hacíamos la peña de pescado mensualmente, que juntábamos más de 100 personas, que para nosotros era un montón de cosas. Teníamos la mala suerte que ahora tampoco se consigue pescado, porque el río está bajo, pero bueno, ya conseguiremos pescado y también vamos a tratar de volver a eso, ya le estaremos comunicando las fechas y de beneficios, los beneficios que vamos a hacer siempre los publicamos y los comunicamos nosotros lo que vamos a hacer para el club. ¿Cuáles son las actividades que ya volvieron normalmente? Bueno, este fin de semana tuvimos el torneo de Bocha, arrancó la liga de Bocha, arrancó como nunca, tuvimos siete tríos anotados, que la comisión directiva le paga el 50% de la inscripción y se le da la comida a todos los jugadores, a los jugadores locales, y se le paga a los viáticos, a los jugadores que vienen de afuera. Y después tenemos todas las prácticas de tenis, todos los días, para los chicos grandes, que después el presidente de la subcomisión de tenis lo va a explicar más que yo, porque yo verdaderamente bien los horarios no sé y todo eso. Pero ahora arrancamos, y bueno, después tenemos el alquiler de nuestra cancha, nuestra cancha que los invito a todos a venir, tenemos buena iluminación, buen pasto, ustedes la van a ver, la van a ver, es una cancha siempre, no es cara, estamos cobrando mil pesos la hora para jugar entre diez personas, no es nada, en este momento no es nada. Pero sí, eso es lo que tenemos en este momento en marcha. Esperemos que nos acompañe el 2022, nada más. Con respecto a la cancha, vemos que está espectacular, una cancha emblemática, rogar que no usar botines, ¿no? Por favor. Ah, sí, 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 eso es lo principal, porque si no, 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 se destruye y se levanta tierra y no, no hay que venir con botines. También está estudiado el año que viene, ya ahora pasó el verano, nosotros antes de la pandemia también hacíamos torneo de penales, que nos dejaba un montón de, un dividendo bárbaro, pero tampoco, bueno, se paró todo eso que el año que viene, si Dios quiere, lo vamos a volver a recuperar eso, porque la verdad, en el torneo de penales juntábamos muchas parejas, muchas parejas, la verdad que es cosa, la gente nos apoyó siempre y bueno, estaremos volviendo despacito a todos, a todos, a todos. Y le quiero hablar a toda la gente del club que venía a Las Peñas, que yo les voy a ir mandando uno por uno, para a partir de la semana que viene vamos a ir reiniciando los asados, y bueno, y todo lo que hacíamos antes de la pandemia, que eran tres veces al mes asado y una vez tratar de volver al pescado, a la peña tradicional de pescado con el nuestro. Bueno, y por último te quería preguntar sobre el proyecto de la cancha de básquet, va, era de tres por tres, ¿no? Era como mitad de cancha sería. ¿En qué quedó ese proyecto? Bueno, ese proyecto, ahí estoy en deuda personal yo con la gente de básquet, te digo la verdad, estoy en deuda porque yo tengo que plantar un auto. Teníamos el proyecto, buscamos la ubicación, busqué gente, busqué gente que sabía de básquet para hacer el, plantar el aro. Y verdaderamente eso era antes, no, no, no le vamos a echar la culpa a la pandemia. Verdaderamente es una deuda que yo tengo con la gente de básquet. Era una cancha de básquet 3, básquet 3, que los veteranos de básquet me preguntaron qué iban a hacer, son todos socios y colaboradores también, qué iba a hacer y la verdad se lo estoy debiendo, se lo estoy debiendo. Es una deuda que yo verdaderamente tengo con la gente de básquet, porque verdaderamente la cancha era de básquet. Ahora vinieron estos chicos de Ténica y Ocho que andan muy bien. Nosotros éramos un deporte, un deporte más, que verdaderamente nos trajo un montón de socios y un montón de recursos, porque al entrar con socios y profesores, para nosotros fue una barbaridad. Pero sí, le pido miles de disculpas a la gente de básquet, porque la deuda es mía. La deuda es mía que yo no... Teníamos el proyecto de hacer la jirafa y todo, el señor Eugenio Delfante me iba a hacer todo, la jirafa, todos ya teníamos el proyecto. Inclusive iba a hacer una cosa arrebatible para que no moleste, para otras actividades, que esto y lo otro. Pero bueno, eso se lo debemos. Pero yo le prometo que, no sé si en mi gestión o en la otra, juntos juntemos un mango, vamos a encarar ese tema del básquet. Muchísimas gracias. Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes, que están siempre con nosotros. Y ya que usted, como te digo, te pido mil disculpas, voy al canal por hace 15 días que teníamos que hacer la nota y yo te fui siempre frenando. Y ayer que le íbamos a hacer lluvios. Bueno, quiero mandarle un saludo a toda la gente del Club General Güemes, que esté en el medio de nuestro aniversario, 70 años que es el coso. Ya lo van a ver el 17, vamos a levantar algo por Facebook o alguna notita vamos a hacer. Y después, para después del torneo nuestro del 3 de abril, vamos a hacer una cena, una cena. Ahora tenemos reunión, vamos a hacer una cena capaz que bailable para festejar nuestro aniversario. Gracias. 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 Gracias.